¿Qué es el seminario de integración? Bueno, muchas gracias por haber llegado a este seminario de integración que para el primer cohorte de egresados de nuestro programa que llegan a la maestría es el último seminario de integración que van a compartir como estudiantes después espero que lo sigan compartiendo en algunas otras actividades que conversaremos a ver cómo seguimos vinculados dos docentes titulares de nuestro programa está Rubén Mercado Rubén es un gran amigo y colega nos hemos conocido hace algunos años en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo él es el responsable dentro de la oficina de Argentina del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la elaboración del informe de desarrollo humano pero además es un muy reconocido economista que fue graduado en la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en la Universidad de Texas y muchos trabajos publicados y aquí a mi izquierda está Fernando Calderón que es un sociólogo nacido, criado en Bolivia pero además Fernando en su carácter de asesor regional en desarrollo humano además fue secretario ejecutivo de CLAC hace muchos años él tiene un doctorado en Ecole en Francia discípulo de Turem y de Castel así que, bueno yo creo que es una mesa de lujo y los dos temas me parecen sumamente relevantes para lo que ha sido y lo que es nuestro programa y el objetivo de nuestro programa así que la aproximación va a ser estrictamente económica el desarrollo humano el enfoque de desarrollo humano tiene unos cuantos años y uno de sus puntos fundamentales de nacimiento es una conferencia que da Marty Hacén en 1979 en la Universidad de Stanford donde él se pregunta por la igualdad y esa igualdad de qué equality of what se llama la conferencia y básicamente ahí empieza una reflexión muy interesante un contrapunto muy alto nivel con la economía el mainstream de la economía contemporánea que es la economía neoclásica básicamente uno podría pensar esa pregunta muy sencillamente decir, bueno podemos pensar en tres ideas de igualdad una cuestión es la igualdad de oportunidades ¿qué quería decir la igualdad de oportunidades? por ejemplo que ahora sí, para un ejemplo muy concreto acá que todo aquel que quiera estudiar en Flaxo la maestría en desarrollo humano lo pueda hacer entonces todo el mundo tenga la oportunidad de estudiar aquí eso es igualdad de oportunidades hay otro concepto de igualdad que es de igualdad de resultados ¿eso qué quiere decir? eso es mucho más fuerte eso es que todo aquel que estudie en Flaxo no solo tenga la oportunidad de estudiar en Flaxo sino que se va a graduar en Flaxo le guste o no le guste lo vamos a graduar ¿sí? eso porque tenemos que garantizar el mismo resultado para todos estoy exagerando un poco pero ese es el concepto y en el intermedio hay una noción de igualdad que no es ni de oportunidades ni de resultados que es la igualdad de capacidades y eso es como se traduciría este ejemplo sencillo es que todo aquel que quiera estudiar en Flaxo debe tener la oportunidad de estudiar en Flaxo pero también debe tener un conjunto de capacidades mínimas que le permitan estudiar en Flaxo y tener una trayectoria que lo lleve o no a graduarse pero que por lo menos tenga esa capacidad de estudiar en Flaxo que no todo el mundo tendría entonces a partir de acá Sen empieza a especular y a elaborar y a refinar este concepto de capacidades que va más allá de tener la igualdad de oportunidades porque la igualdad de oportunidades supone que los individuos son iguales entonces individuos iguales con oportunidades desiguales es una injusticia ahora él dice bueno pero que pasa cuando hay igualdad de oportunidades con individuos con capacidades desiguales cuál es el concepto de justicia que hay ahí atrás entonces es una cuestión para pensar y él dice que en realidad lo que habría que hacer cuando uno piensa en el desarrollo es pensarlo como el desarrollo de las capacidades de las personas sobre los individuos que quiere decir bueno que todo el mundo tenga en principio acceso al mismo conjunto de capacidades que le permitan desplegar una serie de funcionamientos para elegir sus proyectos de vida entonces que el desarrollo tiene la obligación no solamente de proveer un conjunto de bienes y servicios y de garantizar igualdad de oportunidades para el acceso a ese bienes y servicios sino también ampliar ese conjunto de bienes y servicios como conjunto de capacidades y de funcionamientos posibles que todos los individuos en principio tengan la posibilidad de desarrollar y de desplegar esto es un concepto muy ambicioso extremadamente ambicioso en términos de igualdad pero es muy interesante a partir de ahí se plantea una cuestión que tiene que ver no tanto con una preocupación científica sino con una cuestión de instalación de agenda pública que es cómo medir el desarrollo de capacidades lo que nosotros entendemos por desarrollo humano como para tener alguna idea de comparación entre cómo está un individuo una región o un país respecto de otro en términos de desarrollo de desarrollo humano y a partir de ahí es como nace los llamados índices de desarrollo humano básicamente el índice más conocido que es una combinación antes era sencilla ahora es un poco más compleja pero básicamente entre dimensiones de salud educación e ingreso a eso se reduce en este índice muy tradicional finalmente para terminar una pequeña digresión metodológica todo lo que lo hable hasta ahora como buena aproximación económica tiene que ver con una aproximación muy individualista en lo metodológico acá los actores tanto para el enfoque más mainstream como incluso para el enfoque de Amartya Sen son individuos individuos entendidos como los entendemos los economistas cuando nos levantamos a la mañana temprano después durante el día vamos cambiando de idea pero al principio estos individuos son autómatas son autómatas egoístas racionales optimizadores y sin culpa ¿qué queremos decir con eso? esto nosotros estudiamos las interacciones de estos pequeños robots que tienen un objetivo que es satisfacer su función de bienestar whatever the means lo que sea que eso significa para ellos no nos preocupa definirlo tratan de satisfacer ese objetivo de la forma más racional posible de la forma más óptima posible son sujetos individuales son sujetos sociales no son sujetos que están dados como punto de partida son supuestos de la dinámica social y también son un resultado de la dinámica social y por dinámica social entendemos el conflicto entre clases entre grupos etcétera entonces a partir de ahí empieza a emerger otro concepto que aparece dentro del enfoque de desarrollo humano que es el concepto de agencia que yo no he mencionado en ningún momento de propósito porque ese concepto no es entendible desde mi punto de vista claramente si uno hace un análisis puramente económico de la cuestión del desarrollo y del desarrollo humano para empezar a meterse en el concepto de agencia uno tiene que empezar a construir una noción de sujeto que es más compleja que la estrictamente económica y a partir de ahí construir una noción de sociedad de desarrollo y de cambio social que es más compleja que la que yo le narré hasta ahora pero para eso yo creo que Fernando Gargelón tendrá mucho que decir el enfoque del curso de desarrollo humano aspira a ser un enfoque innovativo y profundamente latinoamericano y creo que eso hace una diferencia respecto de los de los otros casos como decía Rubén ha sido muy interesante y muy curioso que en un momento donde el monopolio de una idea no económica sino economicista de la economía donde se hipervalorizaba el mercado asociado con las reformas estructurales que se inician en los años 80 se plantea nuevamente desde otro lado la idea del desarrollo o sea la economía no es igual al desarrollo ni el crecimiento es igual al desarrollo porque el desarrollo tiene que ver con las personas y con la sociedad ese es el supuesto importante que en medio de una tormenta de una reificación del pensamiento económico ¿cierto? fundamentalmente en la escuela de Chicago digamos el núcleo más fuerte con Frisman y sus muchachos surge una crítica desde la economía pero desde la economía política en el caso de de esta visión restringida de la economía y del crecimiento a la economía y pensar que desde la economía como bien has dicho tú hay la posibilidad de pensar de distinta manera la sociedad la misma economía y esta idea de desarrollo centrada en las personas no en el sujeto de ahí de que hay cuatro conceptos que yo quisiera colocar sobre la mesa que tienen que tener un informe y que me parecen que son claves en un informe un informe como yo decía tiene un carácter normativo tiene que ver con valores tiene que ver con algo que yo quiero hacer ¿por qué? porque es bueno para mí y es un bueno que tiene una orientación de valores para el conjunto la ciudad de ahí de la sociedad de ahí esta idea de lo público no es cualquier informe no estamos preocupados solamente de la verdad estamos preocupados desde un lugar y con una meta el otro tema importante es de que estos informes son interdisciplinarios no solamente normativos por eso siempre se hacen informes entre economistas cientistas políticos sociólogos y la producción del informe y el contenido del informe es interdisciplinario o a veces transdisciplinario lo que es un problema muy serio porque las disciplinas tienen una corriente más bien de especialización más que de transformación yo creo que el nuevo sistema histórico de innovación va a pasar cabalmente por ahí el tercer elemento como ya mencioné es crítico y el cuarto elemento es que es un enfoque empírico ¿cierto? es decir esto hay que tratar de demostrarlo y el principal recurso que hemos tenido que es un recurso metodológico extraordinario que se puede comentar y se ha comentado escrito es un recurso también político porque decía Amartya hace en la primera conferencia que se hizo sobre los informes mundiales de desarrollo humano decía yo tengo una idea política con el índice de desarrollo humano y es una idea pluralista yo estoy defendiendo con mi índice no una estadística para medir la condición de desarrollo de un país yo estoy defendiendo una idea pluralista de que no hay una sola forma de ver las cosas que las cosas tienen distintas formas de ver yo sé que esta es inconclusa ilimitada pero como es simple es contender lo que nosotros tratamos de hacer digo nosotros grupos argentinos brasileños bolivianos mexicanos tratamos de hacer esta interacción que no sé si la habíamos logrado pero esa fue la intención entre lo que era la tradición del pensamiento crítico latinoamericano del desarrollo con esta innovación que nos venía desde el hoy pasando por Inglaterra déjenme que les cuente y con esto termino con las experiencias y luego cierro Pablo una experiencia fuera de la región pero notable por lo menos para mí fue notable a mí me tocó ir a asesorar el primer informe de desarrollo humano en Bulgaria tengo mi idea de Bulgaria pero me pidieron que vaya a Bulgaria a discutir con los búlgaros después de la caída del muro de Berlín era genial bueno algo conocía el mundo soviético no de Bulgaria pero me pareció un reto interesante nos reunimos con los académicos búlgaros y trabajamos hicimos un informe sobre aspiraciones entonces claramente vinculado al concepto de libertad real y dije ¿qué aspiraciones hay en la sociedad? muy bien se habla de aspiraciones pero veamos qué aspiraciones hay en la sociedad y claro en Bulgaria había perdido creo que 30 40 puntos en el índice del desarrollo humano estaban en la lona mucho más en la lona que estuvimos aquí en la Argentina en el 2001 y el resultado del informe era que había una anomia total por ejemplo con relación al tiempo los focos ¿cierto? el presente era rechazado el futuro era mirado como angustia y en el pasado solo se rescataban una parte de su patrimonio cultural por lo tanto el núcleo de sus aspiraciones estaba frustrado porque tenía una ruptura del aso social y una pérdida de la autoestima muy alta entonces al final del informe y en la última etapa se me ocurrió a hacer y este es uno de los orígenes del papel se me ocurrió a hacer unos escenarios prospectivos para Bulgaria y con un grupo de politicólogos búlgaros hicimos cuatro escenarios prospectivos para Bulgaria y los tentamos con focos y con encuestas los contrastamos con la población era simple el escenario era ustedes ¿cómo quieren ser? ¿cómo se ven en el futuro? ¿se ven entrando a Europa? ¿se ven en guerra como Yugoslavia? ¿se ven en decadencia y en descomposición como ¿cómo se ven en el país que está entre Yugoslavia y Grecia? Serbia no, no más abajo al final como Albania ¿cierto? que no pueden ver nada y la verdad que los búlgaros de su gran mayoría que empezaron a soñar con volver a Europa no sé si estaban tan seguros de haber tomado una buena decisión pero se impuso mayoritariamente un horizonte de que Bulgaria que tenía mucha influencia turca y oriental su lugar era la comunidad europea hoy día y ustedes pueden ver si no lo han visto ya se meten a la página web del PNUD Brasil construir el tema del informe de desarrollo humano ha sido un ejercicio extraordinario cuando no han trabajado con una transnacional y han gastado un montón de plata a la brasilera pero es parte del informe la legitimidad del tema del informe le han preguntado a todo el mundo han hecho foros y discusiones miles de foros y discusiones cuando el tema se coloca sobre la mesa ni el gobierno de Brasil ni los funcionarios del PNUD más difíciles los funcionarios del PNUD ¿cierto? pueden oponerse al PNUD creo que hay en las presentaciones de tanto de Rubén Mercado como de Fernando Calderón y las experiencias se han recorrido en gran medida algunos de los conceptos centrales que se han visto en diferentes materias que forman parte de nuestro programa incluso en las primeras en los clásicos de filosofía política de historia del pensamiento económico etcétera yo los escuchaba a los dos y pensaba que de algún modo Fernando lo señaló tanto Zen como Maghul Hack fueron vienen del sur pero fueron formados en la escuela de economía estructuralista de Cambridge si mal no recuerdo donde estaba Joan Robinson por aquellos años y que de algún modo tuvieron una influencia junto con los países escandinavos en lo que hoy se conoce como los 30 años gloriosos del Estado de Bienestar tan desmenestrados luego de la crisis del petróleo que dio lugar al Reganomics con los modelos neoclásicos actualmente en crisis y comenzando a revalorizarse, creo que este es el contexto histórico que hoy atravesamos, aquello que obviamente no puede reconstruirse pero que de algún modo la participación del Estado es la importancia de recolocar el bienestar y recolocar las percepciones del bienestar de los sujetos, vuelven a cobrar importancia creo que los dos colegas merecen un aplauso, nosotros vamos a seguir Gracias por ver el video